Y bueno, pues ahora vamos a una cápsula de alisado para el cabello. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel. El día de hoy veremos la técnica de control frizz. Mi modelo Jacqueline, su cabello está deshidratado, está seco, entonces obviamente tiene más frizz. Este tratamiento nos va a ayudar a controlar todo ese frizz y es para todo tipo de cabellos. Y está hecho a base de tres semillas brasileñas. Azaí, semilla de axiote y uca uca. Los cuales nos van a ayudar a tener un mejor cabello en suavidad, brillo. Acompáñenme a ver este procedimiento. Ya que lavamos tu cabello ahorita, vamos a desenredarlo y después al corte, ¿ok? En este caso es una melena muy larga, muy abundante. Vamos a darle más forma y que tenga una mejor caída para que quede muy bien el tratamiento. Ya terminamos de hacer el corte, ahora vamos a hacer la aplicación del tratamiento. La aplicación del tratamiento tiene que ser muy importante porque en base a esto los resultados tienen mucho que ver. Y realmente como es un tratamiento no es tan nocivo para el cabello ni para la piel, lo podemos hacer sin necesidad de utilizar guantes. Ya terminamos de hacer la aplicación del tratamiento. Ahora procederemos a orear todo el cabello y posteriormente a pulirlo con el cepillo y la plancha. Vamos a pulir el cabello con un cepillo de cerdas naturales. Esto también es muy importante para el resultado de este tratamiento. Y al final lo vamos a planchar. El cabello tiene un brillo excepcional a través del resultado del tratamiento. Y este es el resultado final. Síganos en nuestras redes sociales que les estarán apreciendo aquí abajo. Gracias.